Será rápido, pero con mucho dolor. Vladimir Putin habla ya del desquite que alista Rusia, el cual promete barrer con todos los implicados. No habrá uno que se salve. Estados Unidos intenta enmascarar las huellas de Ucrania, lo sabemos bien, así ha señalado el líder ruso. Rodeado de la élite de seguridad rusa, Putin habló de una búsqueda exhaustiva por parte de Moscú. Hallarán más temprano que tarde al autor intelectual. Y no dudarán, escucha bien, en jalar del gatillo. La justicia rusa, parece, buscará dar una lección al mundo. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En las sombras de un salón donde el poder se palpa en el aire, Vladimir Putin, al frente de la élite de seguridad de la nación rusa, desveló con voz grave la sombra de una conspiración que se cierne sobre Moscú. El escenario de la tragedia, el Krokus City Hall, ahora era el epicentro de una intriga internacional con raíces en Ucrania. Observamos cómo Estados Unidos intenta enmascarar las huellas de Kiev, persuadiendo a sus aliados y a otros países de su inocencia. Así reveló Putin, una figura imponente en el tablero geopolítico, citando la voz de Tass. A su juicio, el ataque terrorista, obra de extremistas islámicos, era ya un secreto a voces. Pero lo que buscamos es el autor intelectual, proclamó Putin, insinuando la existencia de hilos tirados desde Occidente en este macabro teatro. Su convicción era férrea. Los responsables, rusos tallicos por nacionalidad, tenían como destino Ucrania, capturados antes de cruzar la frontera en Vliansk, un dato que añadía misterio al ya complejo enigma. El ataque, ostentosamente reivindicado por militantes del Estado Islámico de Jorazán a través de un video en Telegram, era una declaración de intenciones. Este mensaje, capturado por por la razón, sugería una extensión de la sombra terrorista desde Afganistán. ¿Por qué buscar un refugio en Ucrania tras el atentado? Cuestionó Putin, un eco de duda en la sala. ¿Quién los aguardaba allí? Inquirió. Desafiante. La respuesta de Ucrania no se hizo esperar, rechazando vehementemente cualquier implicación en tales acusaciones, descartadas como pura ficción por su gobierno. Putin buscará sacar provecho de este escenario, contraatacó Volodymyr Zelensky desde el ciberespacio, a través de Telegram, señalando con dedo acusador los intentos del Kremlin de desviar la atención de sus propias vulnerabilidades. La acusación era clara, una maniobra para evadir responsabilidades y señalar a otros. La alerta previa de la embajada estadounidense en Moscú resonaba aún con fuerza, un presagio oscuro para los habitantes de la capital. La BBC transmitió la seriedad con la que Estados Unidos había comunicado la posibilidad de un ataque, una advertencia entregada también al Kremlin en un gesto de transparencia internacional. La trama se esperaba con cada revelación. La BBC especulaba sobre la posibilidad de que Moscú hubiese ignorado deliberadamente una advertencia crucial, desembocando en un acto de violencia predecible. Este descuido o destén por la inteligencia estadounidense planteaba interrogantes profundos. ¿Por qué Rusia desoyó el aviso? ¿Qué sabía Estados Unidos? Una trama de intriga y sospechas internacionales se tejía en torno a este trágico evento. Nos vemos forzados a preguntarnos a quién beneficia esta barbarie, retomó Putin, su voz reverberando con autoridad. La sombra de aquellos enfrentados a Rusia desde 2014 parecía alargarse, sugiriendo una conspiración aún más profunda. Era esencial recordar la premonición americana para entender el entramado. La alerta de la embajada de Estados Unidos en Moscú, como reportó Rianovosti, marcó el 20 de marzo con una sombría advertencia a sus nacionales a abstenerse de lugares públicos debido a la amenaza palpable de ataques extremistas. Un aviso basado en inteligencia creíble que auguraba tragedia. Matthew Miller, del Departamento de Estado, criticó abiertamente a Rusia por ignorar y menospreciar las advertencias estadounidenses. Este desdén por los avisos, según él, rompía con los protocolos de seguridad habituales, inclusive en tiempos de conflicto bélico, cuando la seguridad civil debería prevalecer. Absolutamente ninguna implicación ucraniana, declaró el vocero con firmeza, desmintiendo las acusaciones de Moscú contra Kiev. La insistencia ucraniana en desvincularse del atentado se hacía eco, refutando cualquier conexión sugerida por Rusia. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, rechazó durante una conferencia de prensa la afirmación de que la embajada estadounidense había alertado directamente al Kremlin. Subrayó que la comunicación de inteligencia, aún en tiempos de hostilidades, seguía canales establecidos, contradiciendo la versión de una advertencia directa. La revista Semana reflejó el nadir de las relaciones entre Moscú y Washington, sugiriendo que incluso si hubo una advertencia previa al ataque, esto no eximía a Ucrania de sospecha. El contexto de este señalamiento resaltaba la complejidad y desconfianza entre las potencias. La BBC apuntó a la crónica desconfianza de Moscú hacia cualquier dato proveniente del occidente, enfatizando que la anticipación de la alerta no necesariamente aseguraba la prevención del ataque. La lentitud inherente en los procesos de inteligencia era un obstáculo significativo para la acción inmediata. Karim Jampier, vocera del gobierno estadounidense, afirmó con claridad, este fue un acto terrorista del Estado Islámico. Descartó rotundamente las acusaciones de Putin sobre la complicidad ucraniana, un desmentido que ponía en tela de juicio la narrativa presentada por el mandatario ruso, según reportan medios del país eslavo. Aún no se ha delineado ninguna teoría oficialmente, así reveló Dmitry Peskov, eco de la cautela que impregna el Kremlin. En esta fase inicial, la mira está puesta en los recientes arrestos, especialmente el de tres rusotayicos que se suman a la red de conspiradores tras el ataque al concierto en Moscú, una pieza más en el intrincado rompecabezas que se despliega. Desde el corazón de la diplomacia rusa, María Zahárova lanzó un dardo a la astucia política de Estados Unidos, expertos en el arte del despiste. Cualquier intento de Washington por lavar la imagen de Kiev debería verse como un indicio más, así afirmó con firmeza, su voz resonando a través de las declaraciones recogidas por la prensa rusa. La narrativa occidental, afanada en desenterrar escándalos, insiste en que Rusia ignoró a propósito las advertencias estadounidenses, revelando fisuras en su seguridad. Este giro de los acontecimientos pone en jaque la reciente victoria de Putin en un juego de espejos que refleja tensiones y tácticas globales. Con una omisión casi maliciosa, se pasa por alto el incremento de operaciones militares ucranianas en suelo ruso. Un esfuerzo reconocido tanto por la OTAN como por Kiev, destinado a desestabilizar la fortaleza interna de Rusia, una estrategia de agitación que va desde el asalto a ciudades hasta la infraestructura energética. En un gesto de cooperación internacional, el presidente francés Emmanuel Macron extendió la oferta de compartir inteligencia sobre el Estado Islámico de Jorazán con Rusia, apelando a la imparcialidad en la investigación. Un puente sobre aguas turbulentas, buscando luz en medio de la oscuridad de la desinformación. Apenas se inicia el laberinto de la investigación, pero ya se dibujan paralelismos con eventos previos que han sacudido a Europa del Este. La destrucción de los gasoductos Nord Stream, un acto aún envuelto en misterio, sirve de espejo para este momento, reflejando cómo Occidente ha manejado con sigilo su involucración, esquivando responsabilidades. La narrativa se complica con el silencio sobre la explosión que sacudió las bases de la infraestructura energética en aguas nórdicas. Las investigaciones, abruptamente cerradas por Dinamarca y Suecia, dejan un vacío de culpabilidad, una página en blanco en la historia de la intriga internacional. Ante este panorama, la desconfianza de Moscú hacia el coro occidental y ucraniano parece justificada. La experiencia, marcada por desencuentros y revelaciones, plantea un dilema sobre el verdadero rostro de la cooperación y la competencia en el tablero geopolítico. La posibilidad de una conexión ucraniana tiñe de sospecha a la narrativa occidental, sumando capas a la complejidad de las relaciones internacionales y la memoria colectiva de Alianzas Pasadas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande